El Grupo CAP Logistics es un aliado comprometido en darte la mejor solución logística de forma integral. Por ello te acompañamos en todo tu proceso de importación o exportación. Como Grupo CAP Logistics nos preocupamos por tu carga y la monitoreamos en tiempo real. Somos un aliado que desde hace 13 años trabajamos para ofrecer lo mejor a cada cliente, con atención personalizada y altos estándares de calidad de servicio. Contamos con certificaciones que respaldan nuestro compromiso por ofrecer seguridad y calidad. Con asociados a nivel mundial tenemos presencia en más de 120 países. Esto nos permite acompañarte con mayor seguridad. Aquí nos preocupamos en cada etapa de tu logística y te ayudamos a que esta sea posible. Operamos en todo el Perú, con oficinas propias en Callao, Pucallpa, Iquitos, En Camp Logistics nos comprometemos contigo y tu negocio, con un servicio propio integrado en aduanas, carga y transporte. Con atención y seguimiento personalizado, brindando alta calidad en las soluciones logísticas integrales, junto a un gran equipo humano motivado por la integridad, respeto y compromiso. Somos la mejor opción para tus procesos logísticos, ofreciéndote un servicio diferente para un cliente diferente para un cliente diferente.